Miren nada más, está full 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 gente Ya le veo grave grave encontrar asientos porque todo alrededor está llenísimo de gente ¿Qué pasó? Yo estaba feo Se mojeron y esto es el Clarito casi se va a parar Miren nada más para decir lo que encontramos ¿Para qué es que no hay? Para pegar el armario Hola mis corazones, el día de hoy nos vamos con mi hermosa familia Al desfile de Ambato, desfile cívico por la independencia de Ambato Vamos a un ratito a ver qué tal nos va Y ahí les voy a grabar un poquito de lo que se va a dar en el desfile ¿Qué horas tan saldremos de aquí si está grave o no? Miren el traficazo que está por ahí, va caminando uno de la banda y creo que se quedaba dormido Y bueno nosotros estamos yendo a pie porque en taxi si no creo que vamos a llegar nunca Estamos yendo a entrar, vamos a ver qué tal nos va, ojalá encontremos puestos Miren nada más, está full 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 gente Y entonces tenemos que ir Miren la policía También está, estamos resguardados por acá Vamos al pique porque queremos ver si al fondo encontramos asientos Por el parque se vayan más o menos, vamos a ver si encontramos unos puestitos Porque si está super llenísimo todito entonces vamos a ver si Entonces vamos a ver si encontramos puestitos, acá también está en los aljetreos Ya caminamos algunas cuadras ¿no? Ya le veo grave grave encontrar asientos porque todo alrededor está llenísimo de gente Entonces ya le veo super difícil encontrar un asiento ya Buenas noticias, acabamos de encontrar asientitos, ya no vamos a ver parados Estamos en la tercera fila pero estamos cerca No estamos tan lejos, sí en la tercera fila Estamos en la tercera fila Ya toca ver la calle Sí, les comentamos que el desfile empieza a las 9 ¿no? Pero esperemos que esté comenzando desde abajo y acá llegue izquierda a las 10 Verán, les quiero comentar algo Acabamos de comprar esta sombrilla en 5 dólares y recién pasa un igualito en 3 Y ya está mi solazo y yo no traje ni sombrerita ni nada Pues mirá, te vas a ir diciendo a 3, a 3 Ya va a empezar, ya les voy a grabar Ahorita van a pasar los aspirantes a hacer rambo, miren, miren Paquito policía es una mujer Paquito Los lugares donde compramos los asientos han sido de un colegio también están al lado Y parece que ya nos vamos a incluir a ellos Quiero que le metió mucho fuerza el Pana aquí que le ganó Si ha pegado, luego en desayuno Ahí está el paso que hice en el video y me di en la cabeza. 1, 2, 3, 4, con el 1, 2, 3 y 1, 2. 2, 3, 4, con el 3, 2, 1, 3, 4, con el 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Se le ha pasado la mano. ¡Viva, palco! ¡Viva! Acá está viendo saludos. ¡Viva! ¡Viva, palco! ¡Viva, palco! ¿Acá te vas a subir? Acá se va a subir Pero el saltarín Entonces va a subir ella Acá este saltarín se va a subir ella Vamos a dejarle un buen tiempo Y después le venimos a recoger Chao Alisson Se vas a subir a la barca Y lo peor es que nadie no hay Entonces parece que vamos a subir solo con mi sobrina Aquí está ella y también se va a subir ella Solo van a subir los dos Bueno yo si no me subo Eso porque me da mucho miedo Soy muy medosa Ahora si le toca subir Ahí va, ahí va A la jaula creo que va A la jaula se va ¿Qué pasó? Yo estaba feo A los tiempos que subió Pero super goto Bueno ahorita Nos subimos a los carritos chocones Le choco, le choco Ay Si le voy a chocar Ay Le acaban de chocar Entonces voy a chocarle Vamos de nuevo A chocar Ya casa, casa, casa Ay Hola Yo también quería subir Pero dice que no es para grandes Ya viene con manzana Es comento Me va llevando allá Dice venga, venga Y lo que pasó Dice le llegaron una manzanita Y lo llevo de paz Muchas gracias Muchas gracias 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 Verán Acabo de ver este juego No sé de qué se trata Pero me llamó la atención A si te va a preguntar Tengo que meter goles Dice Y le gano una camiseta Un pelucho 30 dólares Tengo un tiro Uno Ya me fallé Uno Ya, ya, ya Ya, ya ¿Qué te ganaba? Vamos a pedirle Tengo un tiro Tengo un tiro más Y él ya va a dar Dos chumpetes Eso es una estafa A ver Ahora va a intentar Mi sobrino Vamos a ver Qué tal va allá A ver Le tapó Le tapó Nada Y la última A ver si le mete Ya está Ya está Ya está Ya está ¿Quiere intentar ella? Otro más Dale, dale Ahora va a intentar ella A ver qué tal le va Vamos a ver Gol Era Era Nada Nada Ya perdió Ya Ya nada Voy a ver qué tal está Mi frontería Así que vamos a ver Bueno, la jazz va a perder Primero A ver Purísimo Una, dos Sí A los A los Ya Al otro Morado Dale, dale, dale Al pícoro Ahora Ha llegado Mi turno Me dañé una burbuca Vamos a ver Qué otro Cueve allá Bueno Nos vamos a subir A la rueda Moscovita Eso es Lo que no le tengo miedo Miren, acá está Bueno, eso Este es el único Juego que no le tengo miedo Allá a los demás Ya entramos Ya no hay vuelta Atrás No, no Sí me he subido Estamos con un poco De miedo Miren Es que siento A gran voz Ha llegado Nuestro momento Sí, sí, sí Sí Ya estamos aquí Ya se está dando la vuelta Ya se está moviendo Ya nos da miedo En este tabarillo Como columbianse Miren Ya está Alabando Ya llegamos A la cima Miren ¡Ya empezó! Ya llegó el momento de bajarnos Muy bacán Vamos a otro juego Nada, ve ¿Qué le gané? Chico Le gané eso por la vida ¿Quieres intentar tú? Ahora va a intentar ella A ver Duro pues ¡Ay! Te ganaste otro chito 5 Nada 7 Hizo 22 ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Teléfonos de los que siempre saben vender en los mirados son Ya Mira aquí ¿Esto es? Sí Te toca a ti Tienes que ganar más de lo que yo hice ¿Ya? Vas a intentar Tienes que ganar más de lo que yo hice ¡Vamos! 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 Ya serían 6, 12, 13, 14, 15, 16, más 4, 20 Ya estamos emocionados Una más y a la última Mi guagua va a hacer esta ronda ¿Verdad? ¡Vamos! 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 Acabo de ganar un robot que me dio mi guagua Bueno mis corazones estamos al otro día porque el día de ayer lluvio durísimo entonces ya no pudimos entrar a la feria Ahorita vamos a entrar y vamos a ver que no más hay o sea que cosas no más vinieron a vender y eso Mi guagua dice a ver ¿qué encontraste? Unos bolsos de gocú pero de cerro Pero para Shushin dice que le compremos ¡A la plena miren! Miren nada más para Shushin lo que encontramos ¡Jajajaja! ¡Ya déme el taller! ¡Jajajaja! 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 Ya hicimos nuestra primera compra Aquí vamos a llenar todo lo que compramos Todo lo que llene la maleta nos vamos a llevar Hasta donde estamos pasando solo hay ropa, zapatos, juguetes pero no encontramos algo relacionado al final aunque sea los barros La artesanía, no no ya estamos llenando Bueno, cierto, no les había comentado que el día de hoy en la feria nos acompaña mi mami Salude mami Y mi suegra que está aquí Aquí estoy Vamos a ver que encontramos aquí en la feria Pero es para mi mami No ¿Para qué es que es mami? ¿Para que tengas armario? ¡Jajajaja! 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 Bueno acá ya están negociando algo, algo para comprarse también para la casita, para la cocina más bien ¿Están negociando aquí? ¡Jajaja! 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 Miren nada más esto sí está bacán hoy ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué belleza! ¡Qué chévere! ¡Esta alcancía me está haciendo ajitos! ¡Jajaja! 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 Miren! Lo que estaba buscando encontré ¡Wow! Este Goku está bravo acá está otro más bonito ¡Wow! Pero para mí que sigamos viendo porque sí está asomando más. Miren mi mami dice que se acordó de la boda de ella porque en estos platos compramos cuatro docenas para hacer la boda la boda no había como si vienen a pinche tienen que probar de ley miren 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 lo que acabo de ver hoy no es como que un robot no es un robot nada o sea es real mi madre miren es la primera vez que estoy viendo como se llama yo recuerdo que cuando antes era chiquito no y me traían a cada feria lo que encontramos en casi todas las ventas y eso era la pistolita de balines de balines y ahora veo que no hay yo creo que ya deben haber prohibido esos de esas pistolas que dice porque antes bueno a mí sí me lanzaban esos balines y te cogía durísimo pues la piel entonces mejor también yo era uno de esos miren parece de oro miren qué bonito capaz de llevar esto para yo hacer así y que me traigas del desayuno a la cama encontramos unos de lanita ya se están probando acá te gusta ya la otra guagua le gusta parece que no voy a encontrar de goku es porque viene desde arriba arriba estaba goku bastantes y dice vamos más abajo de haber más guiando me está llamando algo la atención a ver qué viste bueno yo también aproveché porque cuando hay ofertas hay que aprovechar entonces me llevo unos exteriores para mí también y mamilica también se está probando allá que quiere subirse en un juego dice miren esta delicia lo que no debe faltar de meceñito 5 este pincho está delicioso porque está en términos 3-4 y bueno mis corazones así pasamos nuestro feriado y nuestros minados así es como terminamos nosotros bueno estamos aquí a la espera de que les traigan nuestra comidita pero bueno les comparto de cómo pasamos nosotros nuestro feriado y bueno hasta aquí ha sido el vídeo del día de hoy nos vemos en otro nuevo vídeo chao aquí estamos de familia chao 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 ¡Gracias!